Música Música Ijorika, ngarika, mura nanga, kora munga, nzondiri, mbilo, narewa noonewe Ajo wana kuunze yaje Iona vashaga kuja kumusura Akamu kuhu kwa nsezee muntzira Nagira nijama, mga jeri waje noonewe Ajo wana kuunze yaje Iona vashaga kuunze yaje Iona vashaga kuunze yaje Nagira nijama, mga jeri waje noonewe Ajo wana kuunze yaje Iona vashaga kuunze yaje Iona vashaga kuunze yaje Iona vashaga kuunze yaje ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!